Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita, y obviamente compartirlo. ¿Eras fascilota? Pues me gustaban todos. En mi juventud era una sex symbol. Esta era una fascilota, una fría y calculadora víbora. ¿Bailábamos nosotras? Sí, bailábamos. Sí. Ay, éramos bien putonas, nos encantaba mucho esta cosa del perreo. ¿Te acuerdas de...? Quiero que seas chiribica. Tranqui, putona. Me encantaba muchísimo esa canción. Creo que me dará un infarto ahorita. Sí, todas esas perras están muertas. ¿Quién es...? ¿Las perras? No, no quiero acordarme de esas hipócritas que se llamaban mis amigas. Todas son malditas. Todas esas malditas zorras se fueron muriendo una por una. Claramente iban pagando todas las maldades que me hicieron. Y todas eran fitness. Y mira, esas perras se murieron antes que yo me muriera. Solo me quedé con esta estúpida. A esta estúpida le puedo decir de todo y nos podemos dar en la madre, pero somos amigas. Esta cabrona nunca me ha fallado. ¿Cómo se llamaba esa mierda que andábamos en el hocico? ¿Te refieres al dildo? No seas estúpida. Algo que nos poníamos para cubrirnos de un maldito virus. Eh... Era algo parecido a un calzón que se ponía. ¿Calzón? Te lo ponías en la cara y era una mierda que andaba en el aire y que te infectaba. Y cerraban todos los bares y no podías ir a zorrear con nadie. Yo me hice blanca de tanto alcohol gel porque yo era bien priega. No me acuerdo de mis novios. ¿No te acuerdas de tu novio musculoso, guapote, pero que tenía el pito chiquito? ¿Oscar? No. Oscar era mi novio el calvo. Es el mismo. ¿O sea que te cogiste a mi novio, Oscar? ¿Oscar? Eramos criticonas. Nos gustaba el chisme. ¡Ay, éramos bien perras! Y nos valía todo. Todo. ¿Nuestra frase cuál era? ¿Cuál frase? Acuérdate, hija, la que puede, puede y la que no. Que se meta los deditos. No era así, estúpida. Hola, quisiera regresar este libro de Kama Sutra porque él parece... Oye, corazón, ¿sabes qué horas son? 11.55. 11.55. Faltan cinco minutos para mi almuerzo. Como ven, no estoy en facultad de atenderle, señora. ¿No puedes ayudarme con mi problema? A ver, señora, no es la única persona que tiene problemas en la vida. Yo ya tengo un chingo de problemas, señora. Tu obligación es resolver mi problema. Tienes que ayudarme. Ay, mire, señora, escuche. Si yo no puedo resolver mis propios pedos, ¿cómo cree usted que voy a resolver los suyos? Ya valimos. Entiendo que es tu trabajo, te están pagando por hacer esto, atiéndeme. Pues sí, me están pagando por hacer esto, pero no me están pagando tan bien como yo me merezco. Estoy aquí no por necesidad, sino por obligación. ¿Por qué era esto? Dedicarme a ser prostituta. Y no es por presumir, pero eso de la prostitución a mí me hubiera dejado bastante ganancia, señora. No me importa tu precoz vida, simplemente quiero saber si me vas a ayudar, sí o no. O presento una quesa. Ah, pues hágale como usted quiera, señora, hasta favor me hiciera, porque yo me quiero ir a la verga de esta empresa. Ya no soporto la explotación laboral que estoy sufriendo diariamente. ¿Sabes qué pendeja? Mejor me voy, qué pérdida de tiempo. ¡Ay, qué delicada! Apártame tres platos de pierna de certo, ya voy a llegar en un ratito. Aquí vengo, estúpida. ¡Ay, señora, otra vez usted! Pues me puse la queja, estúpida. ¿En serio? Encontré a tu jefe afuera y le dije que eres una maldita incompetente y que te tiene que despedir. Y creo que eres tan inteligente para no perder un empleo a estas alturas del año. Soy tan inteligente que soy la amante del gerente. Y yo soy doblemente inteligente porque soy la esposa del gerente. ¿Entiendes? Ah, sí, por las buenas sí la voy a atender, pero que sea la última vez que compra cosas como pendeja que luego no saben qué ocuparlas. Tú atiéndeme, gata. Con que usted es la bruja que dice él que le hace la vida imposible, ¿verdad? ¿Y tú eres la perra de los sábados? Sí, señora. Sí, soy la perra de los sábados, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y de toda la semana. Cuando él está con usted, piensa en mí. ¿Cómo le queda el ojo? ¿Te prometió matrimonio? Se va a casar conmigo, señora, me lo dijo. Y vamos a vivir en la montaña con nueve hijos mientras usted se está pudriendo en el infierno. Y usted, vieja, seca del vientre, seca del vientre. Sígueme en Instagram como Cipro Show y ahora también en TikTok como cipro.show.